En este fin de semana nos acompañan un par de eventos deportivos grandes, como es el Panamericano del Ciclismo y el tema del patín artístico, así que creo que eso ha contribuido bastante también a que los niveles de reserva estén a este momento seguramente arriba del 85%, así que yo creo que va a ser un lindo fin de semana de trabajo, tal vez no como el anterior fin de semana largo, pero bueno, también coincide con el Día del Padre, que mucha más gente queda en su casa sin viajar, así que eso también influye. Pero dentro de todo vamos a tener niveles de reserva buenos. ¿Cuáles son los departamentos donde va a haber más movimiento? Sí, los tradicionales, siempre lo que es Calingasta, un poco menos Valle Fértil, pero Calingasta, Valle Fértil, van a estar trabajando en sintonía, como te decía, en los números que te están pasando. El Gran San Juan se mantiene también con un buen porcentaje, bueno, como mencionaba usted, por los eventos deportivos, ¿no? Claro, claro, sí, 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 el tema del Panamericano, del ciclismo, ha tenido mucha gente, y esto del patinaje artístico. ¿Y qué tipo de alojamientos son los que más se están buscando? Y lo tradicional, la hotelería tradicional, sobre todo la cercanía de la ciudad, sobre todo, en este caso, el Estadio Cantón y el Nuevo Velódromo son los lugares del evento, así que, por lo general, es en la ciudad. Muy bien, cambiamos de tema, le contamos.